Última hora, Laura Matamoros ha tenido que ser evacuada de supervivientes. Seguidme para estar al tanto de esta noticia. ¿Qué es lo que le ha pasado para acabar así? Pues al parecer estaba moviendo un tronco. Tal y como nos muestran en estas imágenes que ha difundido la cuenta oficial de Telecinco, podemos ver cómo el servicio médico ha tenido que ir rápidamente a atender a Laura Matamoros. La han evacuado de la isla para poder analizar exactamente qué es lo que le ha pasado y a qué se debe ese dolor que tiene. Pero sí que hay algo que me llama la atención en estas imágenes, esa parte de la cara que la tiene totalmente desencajada, y es que Laura no se separa ni un solo segundo de este peluche que tiene aquí. Yo interpreto que es un peluche, un amuleto de su hijo, que evidentemente viendo que ha sufrido un percance, pues no se quiere separar de él para que le traiga suerte. Pero bueno, a pesar del susto, podemos ver en las imágenes que está todo controlado, que el servicio médico de supervivientes ha acudido rápidamente como siempre hace y que ahora mismo se encuentran examinando qué es lo que le ha ocurrido. Estaremos muy pendientes a la gala de esta noche para poder enterarnos de todo lo que ha pasado. Y seguidme para estar al tanto de la última hora de esta noticia.